El segundo día de paro de los productores de papa en la región junín y huancabelica dejó otra vez heridos por las acciones violentas que se registraron durante esta medida de lucha. Los actos descontrolados de algunos productores y de presuntos infiltrados obstaculizó la venta de muchos comerciantes, así como el libre paso de muchos transportistas que a pesar de que estaban detenidos, no se salvaron de una golpiza en algunos casos hasta dejarlos sangrando. Además, a esta comerciante la agredieron con un tubo dejándola sangrando y con sus productos tirados en el piso. Han herido todo lo que han querido, la mercadería, y encima nos han agredido con el mismo tubo de nuestra mercadería, de nuestra armazón que todos los jueves trabajamos. ¿Le han herido por la nariz? Sí, me han tirado también con el tubo, con el fierro, me han agredido y se han llevado todo, parte de nuestras carpas. Nosotros vendemos mercería, plasticaría, como todos los jueves nos instalamos, hemos venido a trabajar. Algunos productos fueron tirados al suelo y pisados por los productores que pasaban por la feria de todos los jueves del distrito del Tambo. Muchos de los comerciantes enojados pedían una marcha pacífica y sin disturbios, lo que no se reflejó en este segundo día de paro. No nos han venido a decir, por si su dirigente o se apoya, no nos han venido. Con nosotros confiados hemos salido. En otra parte de la ciudad muchos comerciantes rechazaban la presencia de productores que intentaron romper una puerta, lanzando piedras y otros objetos, aunque luego reconocieron de que se trataría de delincuentes que intentaban robar estas tiendas. Empiezan a patear. ¿Qué hago yo? Defender lo que es mi negocio. Le voto y vienen a venir a tirar la piedra. Normal. Nosotros podemos apoyarlos. Son chibolitos, son chibolos, son delincuentes. Por más que quisieron ser diferenciados entre productores y delincuentes, no lograron tal objetivo, ya que la población rechazó la forma de actuar de los manifestantes, tal como se ve en las imágenes. Un sol, un sol, no es culpa nuestra. Claro, es que ellos vendan a ser un mayorito, no es culpa nuestra. Si el gobierno central no busca el diálogo, este paro indefinido podría alargarse hasta provocar pérdidas millonarias en la economía de la región central del país. Se debe actuar pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!